Y quiero agradecerle la gentileza que tiene de venir a acompañarnos unos minutitos, el tan generoso siempre con Abia Yala. Quiero saludar y darle la más cordial bienvenida, nos estamos viendo después de mucho tiempo. Y lo que le dije cuando nos saludamos, por fin nos podemos ver sin tantas cosas en nuestras caras, nos hemos descubierto las caras. Es el doctor Marcelo Bercoza, que tiene la especialidad de neumólogo internista. Querido doctor, por fin nos vemos a la cara. Un gusto gringo estar aquí en el programa para hablar de temas muy interesantes en relación a la vecina y que creo que van a ser de interés de toda la audiencia. Seguro que sí. ¿Qué pasó? ¿Se fue el COVID para siempre? ¿Se terminó la historia? ¿Ya estamos en otro momento? ¿Cuál es su valoración, doctor Bercoza? No, no se ha ido para siempre, pero probablemente ya gran parte de las personas tienen una inmunidad que han desarrollado y en todo caso se va a convertir en un tema endémico, que seguramente nos va a dar brotes de cuando en cuando, quizá en algún año más severos, como lo que ocurre con la influenza, por ejemplo. La gripe. Claro, el brote de influenza de este año ha sido particularmente violento. Mucha gente ha quedado afectada y ha habido varios muertos por producto de las complicaciones de la influenza, con neumonía sobre todo. Correcto. Recuerdo cuando nos encontramos las primeras veces, eran momentos de mucho temor, de mucha desesperación, todo ese escenario tan horrible que nos ha tocado vivir. Y me acuerdo cuando usted llegaba acá, le preguntábamos cómo está el servicio, usted que está permanentemente en el tórax, en su consulta, etcétera, qué era lo que recibía. De eso que sucedía hace un año, dos años atrás, hoy estamos en otro momento. ¿Cómo está la situación, diríamos, en los lugares que usted frecuenta para atender a pacientes? No deja de ser preocupante. Tenemos una demanda excesiva de pacientes en el tórax, pero los perfiles me están preocupando porque están cambiando. Y lo que te comentaba un poquito de estas cámaras, pero es bueno que la audiencia la conozca, estamos viendo un incremento muy importante, por ejemplo, del cáncer de pulmón. Y ojo, que no son fumadores. No son fumadores. Estamos viendo un incremento impresionante en enfermedades que llamamos autoinmunes. Son estas enfermedades donde el propio sistema de defensa, en vez de defendernos contra un bismo, una bacteria comienza a atacar o ensañarse con un órgano. Obviamente, lo que yo más veo son aquellas que atacan el pulmón. Y tienen mucho que ver con las fibrosis pulmonares, estas enfermedades que van provocando que el pulmón se endurezca, se vuelva como piedra prácticamente, impida la oxigenación. Y estamos viendo muchísimo de esto. Y sin dejar de ver las enfermedades que siempre han latigado a Bolivia, como la tuberculosis, por ejemplo. Y cuando comento con colegas de otras especialidades, están en lo mismo. Me dicen, estamos viendo demasiada cantidad de cánceres en cada especialidad. Porque el cáncer no es una enfermedad. Eso quiero que quede claro para la audiencia. Son múltiples enfermedades. Cada tipo de cáncer tiene una causa y tiene una perspectiva. Tienen en común ciertas cosas. La formación de tumores, el hecho que prácticamente hay un control indiscriminado de la reproducción celular. Pero no es una sola enfermedad. Son múltiples. Incluso en el cáncer de pulmón tenemos variedades. No todas son exactamente las mismas. De acuerdo. Con relación al comportamiento de las personas, ¿qué es lo que usted aprecia cuando camina, cuando está ahí por el hospital, por las calles, etcétera? La verdad me ha quedado la impresión de que desde que se ha dicho, ya no es necesario, ya no es obligatorio utilizar el barbijo, la gente se lo ha quitado de manera inmediata. Cuando no antes, había gente que mucho antes ya había prescindido de aquello. Mucho antes prescindieron de, por ejemplo, utilizar el alcohol para desinfectarse las manos, lavado de manos. Ese tipo de cosas ya prácticamente no se observaba. Y lo propio del distanciamiento, ¿no? Es decir, ya no se respetaba eso de la distancia en las filas, en los lugares públicos, los asientos, era uno por medio. Eso ya prácticamente había desaparecido muchos meses antes. ¿Está bueno eso, doctor? Bueno, yo creo que ha sido una etapa muy dura que ha tenido que pasar la ciudadanía. Esa es una etapa psicológicamente muy, muy dura. Y hay personas que se siguen cuidando, obviamente siguen con el resquemor, obviamente, de estos temas de las enfermedades infecciosas. A precio de que vamos a tener quizá un momento de tranquilidad, pero probablemente en un tiempo, no sé cuántos años o cuántos meses, broten otro tipo de pandemias en el mundo. Eso es inevitable. Se están barajando dos posibilidades. Entonces, ojalá que una de ellas no dé curso, porque sería realmente casi apocalíptico, catastrófico. Pero estamos en una época, digamos, de una luna de miel en ese sentido. Hay personas, como digo, que sin cuidado, personas que obviamente ya hartas del barijo. Personalmente, yo te puedo decir, gringo, que realmente es duro hacerlo. Yo tengo que estar horas de horas con la protección y es complicado, porque además te vas dando cuenta, por ejemplo, que los barbijos van poco a poco soltando como fibrillas, ¿no? Y eso también ocasiona una serie de problemas respiratorios y también se humedece el barbijo y puede facilitar el crecimiento de bacterias y hongos. O sea, también es un tema que no es una cosa inocua, ¿no? Y tampoco te permite una respiración normal. No estamos hechos para respirar de esa forma los seres humanos. Definitivamente. Le cuento, doctor Vercosa, que hoy nuestra compañera Andrea estuvo por la calle e hizo un sondeo. En principio se acercó. Ustedes me dicen, ¿cómo sin barbijo? ¿Quiénes están primero en el orden que hemos establecido? Entiendo que los primeros son los que estaban con barbijo, ¿correcto? Bueno, se le acercó y le preguntó, señor, señora, ¿usted por qué sigue utilizando barbijo si ya no está con carácter obligatorio el uso de este elemento para protegerse? A ver, veamos qué respondían los ciudadanos. Por precaución. Nunca se sabe cuándo la enfermedad va a volver a surgir. Porque está un poco resfriada. Y hago visitas a oficina, entonces siempre para cuidarme a mí y también a los demás. Estoy resfriado. Y para no contagiar, como estoy estudiando en una academia, no quiero contagiarles, ¿no? Es por esa razón que estoy sondeo barbijo. Para cuidar a los seres que están cercanos, ¿no? Y de cada uno mismo depende eso, ¿no? Sí, sí, sí. Es importante todavía mantener el cuidado. Personalmente lo creo así. Para evitar contagiarme, sí estoy con resfriado. Sí, lo que pasa es que yo tengo niños pequeños y se enferman muy a menudo y ahora que está un poco complicado para ellos, por eso. Cuido mi salud y aparte tenemos alrededor muchas pandemias, muchas cosas que vendrán pronto y no sabemos exactamente qué va a pasar. Es molestoso el barbijo, pero hay que cuidarse. ¿Qué le parece, doctor? Aprecio mucho esto, ¿no? Un cambio en el sentido de que antes, digamos, si estaba resfriada la persona, bueno, estoy resfriada, ¿qué me interesa, digamos? No, o sea, pero ese es el sentido, ya creo, de conciencia en gran parte de nuestra población de que si estoy resfriado de usar barbijo porque no puedo exponer a otras personas a que se contagien. Me parece un avance. Sin duda. En el mismo sondeo veía gente sin barbijo y le preguntaba, ¿y usted por qué dejó de utilizar el barbijo? A ver, ¿qué le decía la gente a nuestra compañera Andrea? Porque ya no es necesario, han dicho la gente de salud. Entonces, debido a las vacunas y demás y porque la pandemia en general ya ha sido controlada. Porque estamos en ambientes abiertos, generalmente en ambientes cerrados y lo usamos. A veces es un poco el usar como te incomoda esa parte. Entonces, por eso. Era muy asfixiante, ¿no? Y aparte que uno máximo tenía que estar una hora con el mismo barbijo porque prácticamente botamos enfermedades y nos tragábamos un somismo. Pues ya no hay COVID. Es mejor, ¿no? O sea, se respira mejor, la verdad. Con el barbijo no se podía respirar. Muchas veces te quedabas sin aire. Más que todo por la comodidad. A mí se me hacía muy incómodo el barbijo. Demasiado incómodo. Tanto en espacios muy cerrados y en ambientes donde yo estudio o algo, se me hacía difícil respirar. Y licenciados, profesores, todos siempre decían, puedes barbijo. Y desde que dijeron que ya no, ya hasta en teleféricos, ya no te piden ni nada. Así que es más cómodo para mí. Listo. Correcto. Correcto, sí. Lo que usted decía hace un ratito. Sí, exacto. ¿Cuánto tiempo habremos estado con ese pinche barbijo? Unos dos años y poco, ¿no? Yo creo que casi unos tres años. Ha sido una etapa muy dura, ¿no? Muy complicada. Muy difícil. Vamos a mostrarles a los amigos televidentes, doctor. No sé si usted tiene presente estos datos. Son los cuadros del Ministerio de Salud, son los datos oficiales. Es el último cuadro que hemos encontrado. Ya no han actualizado después del 15 de agosto. ¿Sí? Del 15 de agosto. Es decir, estamos hablando de hace exactamente 10 días. ¿Sí? Hace 10 días fue, entendemos, por lo menos la última publicación. Nosotros no hemos encontrado otros datos. Fíjense, ese día, por ejemplo, claro, la cantidad de casos ya había bajado de manera dramática. Fueron ese día solamente 57. Eran un poquito más los recuperados, 186. Pero ese día, el total de casos, desde el primer momento en el que se empezó a llevar registro de esto, se habla de 1.207.206 personas que tuvieron, o casos de COVID, porque hubo personas que tuvieron dos, tres y hasta más veces. ¿Hasta cuánto escuchó usted que le dio a una persona de COVID? ¿Qué? Cinco. Cinco veces. Cinco veces. Cinco veces. ¿Y ya tenía vacuna esa persona? No. No. Ah, buena respuesta. 1.207.206 casos hasta el 15 de agosto. Los recuperados fueron 1.177.145. Fíjese este dato, 22.399 personas murieron por COVID. Ahorita vamos a comentar lo cuán cercanos son a la realidad, porque yo me acuerdo en una ocasión usted me dijo, da la impresión de que hay subregistro, porque la gente no va, porque se denuncia, porque se confunde, etcétera, etcétera. Cerramos. ¿Qué otro dato más quisiera compartir con ustedes? El dato de la cantidad de activos en ese momento, 7.662. A este ritmo diríamos que 10 días después estaríamos hablando de aproximadamente unas poco menos de 7.000 personas que todavía están cursando la enfermedad, ¿no? Más o menos a ese ritmo de cantidad de recuperados versus cantidad de casos nuevos. Vamos a las vacunas, por favor, y este es un dato también interesante. En total se han aplicado 16.032.856 dosis, de las diferentes, primera dosis, segunda, las de dosis anual, la dosis única, etcétera, etcétera. 16.032.856. ¿Qué le dicen estos datos, doctor Bercosa? Bueno, lo que a mí me ha llamado la atención durante esta etapa invernal es que realmente el COVID ha sido desplazado por otras enfermedades. La influenza ha pegado, como digo, muy fuerte, por ejemplo. Y ha obligado incluso al gobierno a volver a tener que activar las campañas fuertes de prevención de la influenza, de la vacuna contra la influenza. Es un poco tarde, ¿no? Porque una vacuna no ejerce efecto inmediato. Pero hemos tenido algo interesante que yo quería comentarte. Hay un virus que prácticamente era casi exclusivo de la población pediátrica. Se llama sinciteal respiratorio. En estos niños, en los lactantes, producía a veces cuadros muy graves, los obliga a entrar a carpas, los obliga a entrar a sistemas de asistencia respiratoria. Y a muchos los dejaba con secuela de asma para el resto de su vida. Pues resulta que era algo casi exclusivo de niños y niños pequeños y prácticamente rarísimo en adultos. Había, pero rarísimo. Bueno, pues ahora ha venido una epidemia fuerte. Ya cuando yo estuve en el Congreso en Barcelona, en España, el Congreso Europeo de Enfermedades Respiratorias, nos habían advertido y nos decían, nos preguntaban los latinos, ¿ustedes ya se les viene el invierno? Nosotros estamos saliendo del invierno. Porque tú sabes que hay las diferencias de seis meses porque es el otro hemisferio. Y nos decían, queremos saber que nos informen ustedes si van a tener el mismo comportamiento que nosotros. Y lo hemos tenido. ¿Y por qué se caracteriza, por ejemplo, esto de la sensibilidad respiratoria? Son personas que adquieren un cuadro respiratorio y quedan con una tos y son ataques de tos. Pero has debido escuchar personas que comienzan a toser y no paran, casi como la tosferina de antes. Tosen y tosen hasta que casi quedan ahogados, hasta que tienen náuseas. Y es persistente. Y quedan eso así, pueden quedar semanas o meses. Y eso puede derivar incluso a que a la larga estas personas se conviertan en asmáticas o en un cuadro que simula el asma y no es asma, que es la bronquiolitis, que es la obstrucción de los bronquios más pequeños que están en contacto con el pulmón. Por ejemplo, hemos tenido increíble cantidad de casos, incluso neumonías por ansiedad respiratoria. Y muchos casos de neumonía por influenza, que ha habido incluso fallecimientos por influenza, producto de la neumonía. Porque además no solo viene el virus. Usualmente el problema es que una vez que invade un virus el pulmón, facilita que bacterias más agresivas también lo hagan. Es como en una guerra. Entra primero la infantería como cabeza de playa y luego viene la pesada con tanques, aviones y todo. ¿No? Entonces es así. De acuerdo. Bueno, quisiera, si me permite, doctor, volver rapidito un poco a los cuadros. Ese es donde están los totales de la enfermedad. ¿Usted considera que puede haber habido mayor cantidad de los casos que en realidad se están mencionando acá? Es decir, más de un millón doscientos siete. Sin duda, sin duda. Porque ha habido varios factores. Por ejemplo, yo me acuerdo casos así que yo te puedo decir. Entra una paciente con una embolia pulmonar. Y otro caso, igual ese mismo día con una trombosis arterial. Entonces, estaban abocados a que ese era el diagnóstico. Cuando agarramos y le han prohibido pruebas de COVID, pero más o menos, ¿para qué? Hasta a nuestros colegas, pero es que el COVID produce hipercoagulidad. No estará detrás. Le podemos ir a súper positiva. O sea, te estoy dando ejemplos de muchas enfermedades que podrían haber pasado totalmente desapercibidas, enmascaradas como complicaciones del COVID, fuera del hecho de que tuvo un estigma esta enfermedad. Nadie quería agarrar en un momento, decir que tenía COVID su familiar, porque no lo podían velar, no podían enterrar como correspondía, etcétera, etcétera. Generaba un estigma. Todos estaban mirando a la familia, etcétera, etcétera. Todo eso ha ocasionado, obviamente, un marcado subregistro de los casos. En contagiados y en muertos seguramente lo mismo. Y en muertos, obviamente, también lo mismo. Entonces, probablemente incluso las cifras reales hayan sido el doble, ¿no? Y si vemos incluso, si tú te das cuenta, la magnitud, uno podía ver más o menos, percibir la cantidad de muertes, porque prácticamente casi todos hemos conocido a una persona que ha fallecido, por ejemplo. Yo aseguro que están los televidentes y todos han conocido una persona, un amigo, un compañero de trabajo, un familiar que ha muerto por COVID. Y los avisos eran, pues, realmente, así, tremendos. No, entonces, realmente, yo creo que la cantidad de muertes ha sido superior a la que tenemos oficialmente registrada. ¿Fue buena la vacuna, doctor? Tuvo un impacto indudable, ¿no? Indudable en atenuar la gravedad de la enfermedad, en quebrar el brote, que también ha sido parte el tema de la evolución del virus, ¿no? También nosotros hemos ido adquiriendo progresivamente la capacidad del ser humano de ir desarrollando defensas para defenderse contra este virus. Entonces, yo creo que las dos cosas han jugado. La exposición al virus ha hecho que desarrollemos defensas. El caso, por ejemplo, de los chinos ha sido dramático. Ellos los encerraron tanto que no les permitieron prácticamente tener contacto con el virus. Y cuando hubo un quiebre de eso, tú sabes lo que ocurrió. Comenzó a haber una epidemia brutal en China, un rebrote, ¿no? Y yo creo que, obviamente, la vacuna ha tenido impacto. Ahora, el problema es que estamos manejando una tecnología de vacunas que implica un código genético. Es una vacuna totalmente distinta a la vacuna normal. La vacuna normal, por ejemplo, la vacuna de la viruela típica, era exponer a la persona a un virus atenuado, o sea, debilitado. O en el caso, por ejemplo, de la famosa vacuna Salk de poliomielitis, muerto. Entonces, en cambio, aquí se han comenzado a usar un nuevo tipo de vacunas que son códigos genéticos. Ahora, el problema de esto es que potencialmente los códigos genéticos pueden también modificar la información de nuestro organismo. Y tenemos nosotros genes que pueden estar, por ejemplo, silenciados. Por ejemplo, oncogenes, que son genes que pueden producir tumores. Están silenciados. Es como un interruptor que está ahí. Nadie lo aprendió. Pero viene algo ambientalmente, o viene un virus, o un código, viral, y lo prende y comienza a activarse el problema. Lo mismo pasa con las enfermedades autoinmunes. Las enfermedades autoinmunes, una persona puede tener toda la predisposición genética a desarrollarlas y nunca desarrollarlas en su vida porque no ha habido quien detone, quien prenda ese interruptor. Pero en el momento que hay algo que lo prende, comienza a desarrollar esa enfermedad. Y estamos comenzando a ver mucha cantidad, como te decía, de estos problemas, esclerosis sistémica, lupus eritematosistémico, glomerulofritis autoinmune, problemas de fibrosis pulmonar autoinmune, estamos comenzando a ver mucha neoplasia, linfomas, cáncer broncogénico, se ha exacerbado el caso del cáncer de mama, el cáncer de útero, que siempre lo hemos tenido ahí vigente, cáncer gástrico. Entonces, parece que hay un tema, ¿no? Y es bien difícil determinar en ese punto si podría ser un efecto de las vacunas o es el efecto directo del virus, ¿no? De acuerdo. He escuchado mucha gente que habla de parálisis faciales y de herpes zóster, por ejemplo, que aparentemente se han disparado también. Se han disparado, exacto. ¿Y qué pasa? Algo que se ha demostrado totalmente con el COVID. Este virus ha tenido la particularidad de que virus que quedan dormidos dentro del organismo y pueden dormir por muchos años se vuelvan a activar. Es el caso del herpes zóster. El herpes zóster está producido por un virus del tipo herpes que produce la varicela en los niños, la viruela loca, que no es en realidad viruela, es una erupción dérmica, se parecía un poquito a la viruela por algunas lesiones con pus, la mayor parte de agua, muy banal en la mayor parte de los niños, no generalmente complicaciones. Alguna vez, algún toque pulmonar o algún toque cerebral muy raro, pero cuando se vuelve a activar esta enfermedad en el adulto, ya no se activa como varicela, sino produce el famoso brote del herpes zóster. Entonces, también se ha visto que ha comenzado a producir la reactivación de un virus, que es el Epstein-Barr, que produce un cuadro como de un tipo de faringoemigdalitis con un poquito de erupción, que es la monoclosia infecciosa, que es la enfermedad del beso muy común en adolescentes, comienzan a tener un poquito de dolor, se les hincha un poquito a veces el vaso, algo muy suave, pero que de pronto, cuando rebrota el Epstein-Barr, puede producirte, por ejemplo, cansancio crónico. Entonces, hay personas que se quejan de fatiga crónica, o sea, ya no tengo la misma energía, es como que estoy con mi batería baja, o sea, ya no me dura la energía lo que me duraba antes, tengo una fatiga persistente. O los cánceres ganglionares, están totalmente vinculados al linfoma, por ejemplo. De acuerdo. La última pregunta, doctor, sobre las vacunas. Decían que tenías que vacunarte cada seis meses, era la recomendación. Y yo me acuerdo que ya había gente que ha llegado hasta la quinta vacuna, no sé si hay gente que se ha vacunado más de cinco veces. ¿Qué vendría ahora? ¿Hay que seguir vacunándose seis, siete, ocho, diez veces en los próximos años? No, yo creo que hay que analizarlo muy bien. Yo creo que hay que individualizar cada caso, los factores de riesgo y los riesgos y beneficios. Porque no podemos estar, hay que tomar en cuenta que las vacunas no son totalmente inocuas. ¿Por qué? Porque están punzando tu sistema inmune a responder. Inocuo entendido como que no te hace ningún daño. Ningún daño. Te puede hacer un daño. Claro, pueden tener efectos colaterales y no sabemos si sobreestimulamos el sistema inmune qué puede ocurrir como consecuencia. Entonces, yo creo que a partir de este punto, ya no estamos en el marco de una pandemia, de una epidemia donde se justificaba la vacunación masiva para cortar el brote, para evitar que sigan habiendo muertes, sigan habiendo personas que se complicaban de forma grave y los servicios colapsen. Pero yo creo que en este momento se tiene que individualizar al paciente y ver si realmente conviene o no vacunar a la persona. De acuerdo, el que nunca se ha vacunado y ha tenido la suerte de no caer en una situación dramática de ser hospitalizado y todo lo demás, que posiblemente ni siquiera ha tenido síntomas, ¿es conveniente que se vacune por lo menos una vez? Hay un artículo interesante que ha salido en New England Journal a propósito de eso. Se ha descubierto que 10% de los seres humanos portan una genética que los hace resistentes a contagiarse del COVID. ¿Cómo sé que estoy en ese 10%? Es la pregunta. Ese es el problema, no es tan fácil de determinar. Probablemente lo más elocuente es que hayas estado expuesto en medio de personas, de familiares y todo que hayan tenido COVID, tú no te vacunaste o te vacunaste tardíamente y nunca desarrollaste la enfermedad. ¿Por qué? Porque el virus necesita una puerta de entrada, son unos receptores. Estos receptores que son la entrada también tienen que ver con la regulación de la presión arterial. Son los receptores de angiotensina 2. Pues resulta que en 10% estos receptores vienen variados y pues el virus no puede entrar por la puerta y por lo tanto no puede pasar por la enfermedad. De acuerdo. Como siempre hacemos, cuando viene una persona que sabe tanto, ¿alguna recomendación, algún consejo en estos tiempos de post-pandemia? Sí, yo creo que sobre todo es bueno que las personas se hagan hacer un chequeo, eso no es parte de nuestra cultura. Estamos sanos y decimos, pero si estoy sano, ¿para qué voy a ir a un médico? Pero no nos damos cuenta que muchas enfermedades pues no dan síntomas sino tardíamente. El cáncer, por ejemplo, es uno de los casos. Muchas personas ya llegan con un cáncer muy avanzado en Bolivia porque nunca tuvieron un chequeo que podría haber detectado. Lo mismo pasa con los problemas renales. Muchas personas comienzan, ya directamente les avisan, comienzan a tener náuseas, vómitos, hinchas y les dicen, usted necesita diálisis. Pero yo jamás supe que tuve un problema de riñón y tenemos un montón de personas que están diálizando. Yo creo que es importante semestralmente o por lo menos anualmente hacerse un chequeo general. Es una buena recomendación. Y además buena alimentación, ¿no? Que es algo que descuidamos. Una buena nutrición, buen ejercicio y el tema de controles periódicos porque, digamos, yo tengo un auto de lujo, ¿no ve? Y mi auto de lujo es mi organismo porque si no estoy sano, no puedo hacer nada por más que tenga dinero, por más que tenga, se me acabó todo. Pues yo tengo un auto de lujo, ¿voy a dejarlo ahí dos años, tres años a la deriva? No, lo vas, lo haces limpiar semanalmente y seguramente lo llevas cada tanto para que le hagan su mantenimiento. Pues todos necesitamos también mantener nuestro organismo. Tenemos que llevar al mecánico también, ¿no ve? Nuestra máquina biológica. En este caso, un médico, un internista, un médico familiar que nos haga un chequeo general. Buenísimo. Doctor Marcelo Vercosa, es un capísimo, un crack total. Nosotros siempre lo llamamos, confiamos plenamente en él. Y seguramente, bueno, espero que cuando nos volvamos a encontrar sea para temas gratos, obviamente no sea para que la gente se tenga que asustar. En todo caso, la tarea preventiva es fundamental y eso nos parece también significativo. Doctor, como siempre, agradecerle la gentileza que tiene de acompañarnos acá y cualquier ratito lo volvemos a molestar. Muchísimas gracias, gringo. Me parece importante tocar estos temas y como digo una vez más, yo creo que dieta, ejercicio, un buen estilo de vida y pues mantenernos sanos y productivos. Seguro que sí. El doctor Marcelo Vercosa, que es neumólogo e internista, estuvo compartiendo estos minutos acá en nuestro central. Gracias.